muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a mi mundo estamos en plantas contra zombies garden warfare y mira el garden warfare 2 ya disponible lo intentaremos pillar también vale de momento vamos a echar un multi pero antes vamos a la tienda de pegatinas esto la verdad es que no lo había visto y parece ser que tengo aquí unas cuantas de regalo no no cuesta bastante nada pues ya que estamos aquí la vamos abriendo a ver qué nos va tocando primero abrigo para los ojos es flipante sobre bienvenida amistosa abrimos pegatina de personaje perfecto sobre el cerebro de los zombies vamos a ver supongo que lo podrás personalizar no depende de las pegatinas conforme te vayan tocando a ver raro y veras veras vale vamos por otro espectaculares atención nuevo personaje mira lo hemos desbloqueado entero este bueno guisante comando perfecto sobre el premio cuidadín estos son como piezas no del personaje y las sumó que las irás consiguiendo y conforme la vayas consiguiendo pues si las haciendo otro personaje la atención ole mira otro nuevo personaje lanzaballas cuidadín vale esto no lo ando entero y este está guapo sí no sí ole captus crítico desbloqueado está chulo también vamos 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 que no lo han enterido también ahí está guisante plasma desbloqueado vale pues tenemos otro personaje genial a mira vosotros pues este está chulo tío perfecto sobre habilidades carnívoras chester vamos a ver si este hierba tringue de queso claro esto esto es lo que yo no tenía que ir diciendo coño porque me tiran esto porque me hacen aquello y seguramente son las habilidades que en este caso no lo están regalando y supongo que supongo que las irás adquiriendo pues con mediante vaya jugando más al juego no vale sobre el personaje del doctor chester es esta chulo a ver si no lo han entero si no sí 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 como personaje perfecto habilidades de chester a ver me dan el personaje deshabillado perfecto what mira mira distorsión de queso bala hay bola y guepardo explosiva amigo estación guepardo es estas son las cosas que me he ido encontrando y las cosas que hay aquí ahora esto ya hay que comprarlo bueno pues lo puedo comprar estoy guapo tío tengo 17.000 a ver si veo alguna de no no veo de una planta que me gustan si está guapo yo tronto a mil tío te quedas loquísimo 20.000 vale vamos a hacer una cosa vamos a marcaros un objetivo este tiene una pinta que flipas no sé por la lucecita y esa no vamos a ir seguir jugando y vamos a ahorrar hasta 30.000 y cuando tengamos 30.000 el objetivo va a ser abrir este sobre ok pues nada pues me va a decir que no ves comprar monedas va a ser que no va a ser que no ah que desaparece que bueno toma bueno esa es la habilidad que tiene este es malo bueno hostia osea este tira viajes tío vaya hostia que pega este vale hostia me lo he cargado tu no veas como revienta esto flipa eh a ver a ver eso es una planta tío yo diría que si vamos para arriba están arriba eh están campeando arriba chavales que llevo yo muerto este lo que hay que ir uy que ha sido eso que es esto tío me ha matado que es una trampa tío es una trampa que te ponen en el suelo la madre que los parió tío no parecemos venga vamos vamos que cabroncetes tío vale vamos por aquí ahí he visto un ahí veo algo vale este ha caído ¿qué pasa? estamos todos aquí no hago daño chaval eso que tira tío es tremendo lo que te has dicho este tío me aparecemos ahora ¿no? ¿para qué vamos a esperar? lo que no sé si ya reaparezco que sus papeles no que estén no sé si ya reaparezco antes de que me lo pido o qué este es bueno vamos a ayudar a este me lo he cargado pues no lo tengo claro no sé yo vale me lo he cargado este sí me lo he cargado creo eh dos, 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 dos gol ¿ya ha acabado? las plantas ganan madre mía chaval nos han puesto las nos han puesto las pilas bueno y yo por poquito me he cargado tres ah porque he entrado a media partida mira soy rango dos ya perfecto mira la música cuidado con la música me callo un momento ya verás ay dios mío la música es tremenda tío super cachonda tío está guapo está guapo el juego este ya sé que lo digo siempre pero vale próxima ronda vamos a hacer otra porque esta es que no ha durado nada ha durado apenas tres minutos ya os digo he entrado a media partida pero ahora tengo yo y ya verás tú esto estos van a flipar supongo que la próxima nos tocará plantas creo está bien nos ha atacado zombies no habíamos probado ese personaje y está bien lo que pasa que el arma un poco lenta seguramente tendrá más daño pero a mí me gusta con más cadencia las armas no tan pam pam casi me pongo a bailar y toco la música chaval a ver en qué bando nos toca girasol si toca las plantas tengo claro tengo claro que pío girasol porque es es el arma que me mola más tampoco lo he probado todo si es que he probado solo el girasol y un par más así en plan rápido y no proba más habrá que ir probando más personajes a ver no ves este no me gusta el lanzaguisante no la carnívora tampoco girasol el mío es el girasol más que nada por la forma de matar que tiene no puedes revivir creo también pero bueno vale vamos al ataque chavales ya estoy aquí eh pues apunta no sé mira ya están ahí tú este es uno de los míos aquí se va a liar parda ya eh es de este aquí vale se la ha cargado dispara es compañero tío uy dispara está ahí está ahí está ahí le hemos dado le hemos dado le hemos dado bien bien que viene chaval que me ha tirado bueno me está dando me está dando me está dando me está dando buena buena buenísima chaval vamos vamos no peorás eh venga va buena 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 es que antes he entrado yo a media partida ahora no eh eh que me está disparando ahí están tío vale este menos y tú vas a pillar chaval no tío tío me ha reventado ah que se ha vencido hasta aquí ahora que me podía haber revivido me está reviviendo me está reviviendo quieto 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 buena hostia nos lo han cargado tío nada que me ha comido vivo fuera venga la estábamos liando vamos para allá vamos para allá y eso no sé qué es eso tío vale está el salseo está aquí abajo vale está este ha pillado ya están aquí otra vez en el puente ¿no? ya dónde está tío ya dónde está tío lo veo jaja pero tío 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 Están campeando ahí al fondo Venga, vamos Hay que avanzar, chavales Aquí se ponen ahí a campear, tío Hay que avanzar, tú, hay que avanzar Se ha muerto este ¿Dónde están, tío? Ole, chaval Ahí hemos hecho pupita ahí, eh Venga, muerto este también Ojo, están abajo, tío Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo Venga, muerto este también Vamos, 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 buena, buena Me he metido, me he metido, eh No sé qué hacer la planta, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Siguen ahí arriba o qué? Vale, que estamos avanzando, eh, chavales Hostia, no No puedo revivirte Tío, me ha matado, tío ¿Me hago la leche? ¿Hay alguien que me reviva? ¿Qué va? Me he metido aquí Vamos, vamos Lo estábamos liando un poquillo ahí A parte Tengo que... Tengo más habilidades Que supongo que las iremos desbloqueando ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, muerto este ¿Qué es eso, tío? Muerto Ni que era eso, pero muerto Ojo, aquí se ha cargado Me ha destrozado, tío ¿Qué sé que me ha tirado? Ah, desde aquí arriba Con la ballesta, tío Qué cabroncete Vamos, vamos ¡Vamos, chavales! Nos están ganando terreno, eh Si eso te mueres, eh Me han puesto fino, eh Me han puesto finísimo, tú ¿Bonus de qué? Ah, ha acabado la partida Creo A ver quién ha ganado ahora Me cago en todo Las plantas ganan ¿Qué te he dicho? Digo, ahora entro yo y reviento ¿Qué pasa? ¿Eh? A ver cuántos han matado Nueve Bueno, no está mal, ¿no? Bueno, tampoco es así la partida de mi vida Por nada, chicos Si os ha gustado Dadle a like Compartirlo Los que no estéis suscritos ¿A qué esperáis? Pedazo de canal La variedad Tope aquí Claro que sí Chicos, un saludete Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? Ah Que te vas a suscribir Gracias ¿Qué? Que también lo vas a compartir ¡Fua! ¡Qué máquina! Y que le das a like Genial Venga Muchas gracias ¡Gracias!